Y ahora le agradezco al licenciado José Zorrilla de San Martín, él es el secretario de Turismo del Estado de Oaxaca, que tome la llamada de Excensior Televisión para platicar de un proyecto que ha sido lanzado este miércoles. Se trata de la Ruta Costa Oaxaqueño. Licenciado, muy buenas noches. ¿En qué consiste este programa que se ha presentado este día? Héctor, muchas gracias. Un saludo a ti al auditorio. Sí, pues hoy se lanza la quinta ruta turística económica del Estado de Oaxaca con el secretario de Turismo, con el señor gobernador del Estado. Y pues muy contentos porque la costa oaxaqueña, como tú sabes, tiene una gran, gran riqueza. Y la idea es que a partir de esta ruta hoy no solamente se promocione Huatulco o Puerto Escondido, sino Puerto Ángel, Zipolite, Mazunte, Ventanilla, las lagunas de Chacagua, todo el sistema lagunar que tiene la costa de Oaxaca. Sin duda. ¿En qué consiste? Porque sabemos que se trata de promocionar que el turismo llegue a estos puntos del Estado de Oaxaca, que además son puntos fantásticos para el turismo de playa, por ejemplo, Huatulco o Zipolite, que usted mencionaba, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que Oaxaca es un Estado infinitamente rico, con 570 municipios, con más de 12 mil pueblos, con 17 etnias. Y era un gran reto cómo poder abrazar las ocho regiones, Héctor. Se ha venido trabajando en el lanzamiento de 10 rutas turísticas económicas, entre ellas la ruta Caminos del Mezcal, que se lanzó en marzo. Y en esta ocasión, con la presencia del licenciado Enrique de la Madrid, de don Héctor Gómez Barraza, director general de FONATUR, se lanza esta ruta de la costa. La costa oaxaqueña tiene 600 kilómetros de litoral, Héctor. Y la verdad es que esta parte que va de Huatulco, pasando por Puerto Ángel, el Cipolite maravilloso, Cipolite para los más desinhibidos, Mazúntese, hoy Pueblo Mágico, San Agustinillo, Puerto Escondido para los Orquistas. Tenemos una costa maravillosa en Oaxaca, y hoy el objetivo es que a partir de ahora se promocione la ruta de la costa oaxaqueña, que tiene una riqueza infinita para los mexicanos, para los oaxaqueños y para quienes los visitan del extranjero. Sin duda, y además se ponen a disposición para este turismo, que entiendo es turismo de todo el país, que se le está invitando a la costa oaxaqueña dos aeropuertos extraordinarios, ¿no? El de Huatulco y también el de Puerto Escondido. Es correcto, y además, pues algo muy importante decir que la conectividad aérea en general al estado de Oaxaca ha subido de forma muy, muy importante. Oaxaca tenía hace cinco años, que inicia el gobierno del licenciado Gavino Cue, nueve mil asientos para llegar de México a la ciudad de Oaxaca, hoy tiene más de veintisiete mil, treinta y ocho mil asientos en total. En el caso de Huatulco, que tenía veintitrés mil asientos, hoy tiene treinta y cuatro mil asientos mensuales, y Puerto Escondido, que contaba con menos de mil quinientos asientos, tiene más de diez mil. Y qué bueno que con el apoyo del gobierno federal ya están en marcha la carretera a la costa y al Istmo, pero por lo pronto hoy contamos con un puente aéreo muy importante para poder venir a disfrutar esta costa oaxaqueña, que sin duda alguna es de la, es una de las partes del Pacífico con mayor riqueza cultural, por su gastronomía, su música, su folclor. Huatulco, tú lo sabes, nueve bahías, treinta y seis playas, es un rincón maravilloso del Pacífico mexicano. Sí, y también entiendo que por ahí se encuentra el esquema, por ejemplo, de pueblos mágicos, ¿no?, también en la costa oaxaqueña, que formarían parte de este recorrido, de esta ruta mágica, de esta ruta de la costa oaxaqueña, ¿no? Claro, muy contentos porque Oaxaca solamente contaba con Capulalpan como pueblo mágico en la Sierra Juárez, que ya fue lanzada también esta ruta el doce de noviembre. Hoy la costa de Oaxaca cuenta con Mazunte. Mazunte es un lugar maravilloso, se ganó el título de pueblo mágico a pulso, tiene un lugar maravilloso que se llama Punta Cometa, en donde se puede ver el amanecer y el atardecer, es decir, nace el sol en el mar y se oculta en el mar. Oaxaca es la saliente más profunda que tiene la costa oaxaqueña dentro del Pacífico, es un pueblo con una comunidad maravillosa de conservación, está el centro mexicano de la tortuga. Yo creo que Oaxaca es un estado que hay que descubrirlo, Oaxaca es todo mágico, es un estado maravilloso y qué bueno que hoy tratemos de poner en valor esa gran riqueza que el estado de Oaxaca tiene y sobre todo, lo más importante Héctor, que más allá de Huatulco, que es maravilloso y tiene una fortaleza económica y ha crecido mucho y Puerto Escondido, que abracemos otras comunidades que están a lo largo de la costa, que también tienen una gran riqueza y que hoy el turismo busca experiencias, experiencias diferentes, comunidades pequeñas. Hace tan solo una semana tuvimos el Festival de Jazz en Mazunte, Pueblo Mágico, un festival de jazz que año con año se viene realizando. Digamos que para los interesados en participar en esta ruta costa oaxaqueña, quienes deseen pasar las vacaciones de fin de año en la costa de Oaxaca, ¿hay un sitio web, una página de internet donde se pueda tener más información, sobre todo también, no sé, quizá también paquetes turísticos? Sí, claro, www.oaxaca.travel, ahí podemos visitar, las rutas son 10 rutas que se irán lanzando durante los siguientes meses en este término de la administración del gobernador Cue, porque bueno, esa es la maravilla de Oaxaca, tenemos sol y playa, pero la Sierra Juárez representa más de 13 comunidades de ecoturismo maravilloso y también tenemos la ruta Los Caminos del Mezcal que desde su lanzamiento ha incrementado sus ventas, los palenques de la zona en más de un 30%, quien vive la ruta del Mezcal se apasiona por esa bebida oaxaqueña de la cual viven más de 27 mil familias, la ruta mágica de las artesanías de Oaxaca o Cotlán, con sus alebrijes, con el barro negro, con los textiles de Santo Tomás Jalietza, la verdad es que es un gran reto Héctor tratar de poner en valor toda la riqueza de nuestro estado, Oaxaca se escucha muchas veces por diversos temas, cuando la realidad es que es un estado maravilloso, con una riqueza infinita y hay que descubrirlo, hemos hecho campañas como atrévete a ser turista en tu estado, para los propios oaxaqueños Héctor, que no acaban de conocer la riqueza del estado, pero también campañas nacionales e internacionales, invitando a vivir este Oaxaca mágico, que sin duda Héctor representa el México más profundo. Sí, sin duda, y bueno, Oaxaca por supuesto es Monte Albán, la arqueología, la ciudad colonial de la antigua Antequera, Oaxaca, pero también es la costa, esta ruta costa oaxaqueña. ¿Nos repite licenciado la página web donde todos los interesados? www.oaxaca.travel, aquí podemos encontrar, vamos a ir subiendo todas estas rutas, decía hoy el secretario de turismo, dándole mucho gusto al licenciado Enrique de la Madrid, ver que son rutas, Héctor, que no son de papel, son cinco años de trabajo en esta ruta, concretamente de la ruta de la costa oaxaqueña, se han invertido más de 428 millones de pesos, esfuerzos de conectividad aérea, como ya te comentaba, infraestructura y equipamiento por más de 113 millones de la mano del sector federal, se ha intervenido el pueblo de Mazunte, se ha intervenido Cipolite, se ha intervenido San Agustinillo, se han invertido más de 200 millones de pesos en créditos de la mano de Nacional Financiera, de la Secretaría de Economía, hemos hecho grandes proyectos con el INADEM, con Enrique Jacob, con su presidente, hemos construido cinco mercados por 83 millones, Oaxaca está cambiando sin duda alguna, Héctor, y esta maravillosa costa oaxaqueña, lo importante es que ahora la gente llegue, encuentre una guía, se dé cuenta que no solamente es Huatulco, hay gente que ha venido a Huatulco tres, cuatro y cinco veces, Héctor, lo importante es que ahora entiendan y vayan descubriendo las maravillas que tiene todo el estado a lo largo y a lo ancho de esta maravillosa tierra. Sí, sin duda, ahí está la invitación para la ruta costa oaxaqueña. Licenciado José Zorrilla, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros. Héctor, por tu tiempo, a todo tu auditorio, muchas gracias y decirles que este mes de diciembre, Oaxaca lo recibe con los brazos abiertos para vivir cualquiera de sus rutas. Oaxaca es un estado mágico, un estado que sabe recibir con afecto y con cariño a todos sus visitantes. Muchas gracias, te aprecio mucho el tiempo. Gracias por la invitación. Saludamos y despedimos a José Zorrilla de San Martín, el secretario de Turismo del Estado de Oaxaca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.